Aquí haciendo un pequeño recorrido por el estero de la Barra de Santiago Hay marea baja Ando haciendo fotografías de aves Aquí hay un grupo pequeño de aves Y vean el estero está vacío Aquí andan los respectivos pescadores Ya iniciando sus jornadas A ganarse sustento diario Los niños que van allá me dijeron que Que iban a sacar jaibas con lumper Dicen ellos, son unas rueditas que les ponen carnadas Y las jaibas llegan a comer de allí Y creo que todos andan en la misma faena Y como pueden ver Un lugar muy bonito Ahí están las aves a las que les quiero filmar fotos Por ahí anda un grupito de perritos también Que no faltan en ningún lugar de El Salvador Un lugar muy bonito Y vean particularmente El suelo como está lleno de agujeros Aquí andan las aves sobrevolando Yo ahorita me dispongo A hacer unas cuantas fotografías Lastimosamente No ando donde Donde colocar el teléfono En lo que hago las fotos Y Por allá me ven Dispuesto Vamos a dar un acercamiento Con el celular También pelean territorio También pelean territorios Y Vamos a cortar para hacer las tomas Antes de que se vayan todas Seguimos con los videos O con el video Y Aquí ando yo siguiendo A las aves Atravesando Aquí los Un pedacito De río Que aún quedan estancados Y Las aves están por allá Y Ahí hay una que avisa Que yo ando aquí Con la cámara Me ve sospechoso Vean que bonito Ahí están unas aves Peleando Andan estos Que corren acá A la izquierda Que tienen el pico rojito Les quisiera hacer Una Una toma de cerca Pero no se dejan Y Este que está acá Este si le gusta Posar un poco más No tiene tanto miedo Que me acerque Pero Ya le tome unas fotos Y A los que andan allá Aún no logro tomarle Porque cuando ven Que otro se vuela Ellos vuelan Detrás Y no dejan Que Que llegue cerca Vean que lugar Más bonito Estero Barrio Santiago Los famosos Mangles Y Las aves He aprovechado Porque encontré Marea baja Y en la marea baja Ellos salen A buscar comida De lo que queda En los agujeritos Estos Que se aprecian Aquí De esos agujeritos Que hay De ahí Ellos sacan Sus alimentos Y ahí anda Uno bañándose Aquí la arena Ya está El lodo Ya está Aguado Aquí llegó Una azulita Y va volando Va detrás De la otra Y se paró Allá Y aquí Enfrente Están Esos Que les digo De pico rojo Que les quisiera Hacer Unas Unas fotos Pero No dejan Que me acerque Mucho Así es que Voy Despacio Este que voló Los va a espantar Seguramente Son Son listos Ya ahí Y empezaron A correr Para allá Se van a alejar Un poco Aquí viene Este Sobrevolando La zona Va a aterrizar Por ahí Ahí está El otro Está la parejita Voy a seguir Intentando Hacerles Unas fotos A estos Y si la logro Ustedes La van a ver El problema Es que acá Donde ando Ya está Aguado El suelo Ya se me traban Las chanclas Voy a cortar La toma Acá Tal vez Me salen Unas fotos Regreso En un momento Bueno Sigo aquí Voy dando La vuelta Que estos Animalitos Me andan Esquivando Pero Ya tenemos Algunas fotos Más o menos Aceptables Para publicar Y seguimos Explorando Bueno Veo que uno Por ahí Ya está Ya se echó Se acomodó Seguramente Quiere descansar Y yo lo ando Molestando Seguimos Explorando El estero La barra de Santiago Hay mucha actividad A esta hora De la mañana De aves Y Unos cuantos Perritos Que andan Acá Allá se me corre La que ando Siguiendo Pero Ya logré Hacerle Una buena Toma Se la voy a mostrar A ver Si se aprecia No sé si se aprecia Pero Ahí me veo yo Ahí Ahí está La toma De ese amigo Que anda por allá En aquel lado Escurriéndosenos Es ese Que corre Y por acá Anda Uno muy pequeño Apenas se mira Y yo voy De regreso A buscar El desayuno A la casa Para más tarde Volver a venir A explorar A ver si andan Algunos animales Nuevos Que no vi Que se me pasaron Vean Que lugar Más bonito A ver Si no quedo Atascado En el lodo Voy a aprovechar Y Miren Como ando los pies Aprovechar Y me lavo Ya me iba a caer Y bueno Seguimos Ahí andan los perros Jugando Y nosotros Seguimos avanzando Vean Que Que curioso Cuanto agujero Queda aquí Quien sabe Que habrá En ellos Pero Es muy curioso Que quedan Un montón De agujeritos En el lodo Se escucha bastante Canto de aves Aquí en la mañana Se escucha muy bonito La verdad Es que por allá Ya poco En San Salvador Ya en pocos lugares Se escuchan así Las aves Y aquí Aquí si se escuchan Vean Con lo que Están jugando Los perros Ya encontraron Juguete Y parece Y parece que Ya se enojaron Al final No van a seguir Jugando Con eso Pero Que curioso Que con una palma Estaban jugando Tiene ganas De agarrarla De nuevo Tiene ganas Tiene ganas Bueno, vamos a llegar hasta acá, porque ahí está más lodoso y se me traban las llenas y casi me caigo y puedo botar el teléfono. Muchas gracias por ver el video, ¡saludos!